Buenas tardes Cristina, antes que nada agradecerte que hayas aceptado hacer la lección inaugural del curso 18-19 de la Universidad Uberta de Cataluña y que lo hagas aquí rodeada de imágenes porque vamos a hablar de imagen, vamos a hablar de la inflación de imágenes de la sociedad actual, de la cultura contemporánea y qué mejor que hacerlo contigo, una creadora de imágenes, una creadora que piensa en imágenes y que has trabajado durante mucho tiempo con ellas y que has conseguido resultados excelentes y reconocidos mundialmente, así que muchas gracias. Tienes una trayectoria, me gustaría empezar un poco por la trayectoria si te parece bien, una trayectoria más bien primero por la trayectoria formativa, tienes una formación que en el fondo ya nos dirás hasta qué punto se corresponde a lo que luego has hecho, tienes una formación clásica en arte, también en fotoperiodismo, ese tipo de cuestiones tanto técnicas como más artísticas, es decir, yo creo que te has formado en Estados Unidos, en Valencia, en Barcelona, has tenido un recorrido bastante amplio, me gustaría saber un poco o que nos hablaras un poco precisamente de eso, del valor de la formación en tu carrera, cómo ves ahora en retrospectiva, digamos un poco, todas aquellas decisiones de formación que tuviste en su día. Bueno, pues buenas tardes Jordi, muchísimas gracias por invitarme y sobre todo a formar parte y a participar de la inauguración de un curso nuevo. En cuanto a tu pregunta, bueno, yo creo que como todas las cosas en la vida, aunque voy a empezar generalizando, luego si quieres empezamos ya más en detalle, pero yo creo que la formación es un inicio, o sea, tú tienes que tener más o menos cuando empiezas, tienes, bueno, y escuchas un poco a tu intuición, a tus padres, según en qué momento de la vida estés, y dices, bueno, pues yo creo que quiero ser esto, entonces vas por ahí, pero yo creo que es bueno no tener una, ver esa puerta como la única puerta, es una puerta de un laberinto que vas a ir probando y tú mismo vas a ir conociéndote, vas a encontrar caminos que, utilizando la intuición o utilizando a tus padres de nuevo, puedes llegar al final del laberinto, a llegar a ser una persona profesional, bien formado y contento con su formación. Yo he visto la formación como eso, o sea, como puertas en un laberinto, las que he ido llamando, cada vez cuando ha correspondido una. Han sido fundamentales porque me han ayudado, bueno, no solo a aprender la técnica, a aprender, bueno, toda la teoría y todo el mundo que envuelve a una disciplina o a una temática, sino también a hacerme crítica, es decir, también a posicionarme, decir, bueno, aquí me están diciendo esto, yo no estoy de acuerdo y me voy a otro lado, ¿no? Entonces yo creo que es bueno, es una información que se te pone delante, que tú tienes que aprovechar, pero no tragarte sin cuestionar, ¿no? O sea, porque al final tienes una herramienta para tú formarte como una persona plena, ¿no? Muy interesante, o sea, el introducir desde luego el componente crítico, ¿no? De la formación, es decir, no es solo cuestiones técnicas, sino también formarte como persona que piensa. Hablando de persona que piensa, empiezas, digamos, profesionalmente como fotoperiodista. Tienes una etapa profesional amplia. He leído, además creo que te lo escuché decir de algún modo en la charla que diste en Casa Forum, en Barcelona, que eras dibujante, o que a ti lo que te gustaba de entrada o de mi principio te gustaba, te tiraba el dibujo, digamos, y que, bueno, te llevó al fotoperiodismo de algún modo, la necesidad expresiva, tu capacidad, o qué te lleva. Yo creo que todo. A mí, de entrada, lo que siempre me había gustado era contar historias, en general. Contar historias, cuando aprendí a dibujar, contar historias con dibujos, metías en cuadritos, pues me parecía fascinante, ¿no? Cuando ya descubrí la fotografía, como también dibujar, pues se tardaba un montón, pues me parecía más práctico la fotografía. Es toda una mezcla de, a mí lo que me interesa, sobre todo, es contar historias. ¿Qué historias? Pues es lo que he ido descubriendo. Yo pensé durante una época de mi vida que me interesaba contar lo que pasa en el mundo. Bueno, lo intenté, lo hice, fue mi etapa de fotoperiodista, pero me di cuenta que tampoco estaba muy a gusto en ese mundo, digamos, en la estructura del fotoperiodismo, y seguí buscando, dentro de lo que me gusta, que es contar historias en cuadraditos, pues seguí buscando, y hasta que llegas un poco a formarte la voz, a formarte qué es lo que tú tienes que decir, a posicionarte con respecto a todas estas escuelas, a toda esta formación y a toda esta experiencia que tú puedes y vas a tener a lo largo de tu vida, posicionarte, es decir, yo lo que quiero decir es esto. ¿Cómo lo digo? Pues como me gusta, ¿no?, con dibujitos, cosas metidas en cuadros y contando una historia. Lo que me distanció del fotoperiodismo fue esa necesidad de hablar en primera persona, de no ser neutral, de posicionarme y, sobre todo, de generar unos contenidos que yo no encontraba en la prensa, me parecía que, y me siguió pareciendo, que está muy sergada la información que nos dan y que el mundo está muy mal explicado para las grandes masas y, bueno, pues me pareció que era un campo de acción interesante. Si te parece, luego volvemos a lo que encontraste fuera del fotoperiodismo. Ahora, vamos otra vez, un momento. ¿Cuál crees que es la función de la imagen en la información? Es decir, en el conglomerado de los medios, en lo que los medios explican a los ciudadanos, ¿cabe realmente la imagen o una imagen? ¿Podemos fiarnos de ella? ¿Hay, digamos, verdad en la imagen periodística? Bueno, yo creo que, o sea, contestarlo ahora mismo, me preguntas hoy, yo te digo, no. Yo creo que hay poca, o sea, y no está toda, entonces también habría que definir que ya eso es otro debate que no creo que nos dé tiempo a tener hoy, que es lo que es la verdad, porque ni la filosofía ni la ciencia han conseguido decir qué significa la verdad, ¿no? Entonces, pues no va a llegar la fotografía o la prensa a decir la verdad es esto, ¿no? Por mucho que se pongan el titular, da lo mismo, ¿no? La verdad es una construcción de muchas opiniones para mí. Eso no quita que, bueno, en un inicio, si tú miras al principio de la prensa, había muy pocas imágenes, había ilustraciones, el texto era lo que primaba. El texto se presta mucho más a la interpretación, uno escribe un texto o lee un artículo y puede ver el nombre del autor y dice, bueno, pues este es de así, este es de ahí, y se puede posicionar más fácilmente. La imagen, como es una representación tan fidedigna, mecánica de la realidad, en la que la cámara en sí se supone que no hace apenas filtros, pues tiene esa carga de veracidad, porque se parece mucho a la realidad que consumimos todos los días, ¿no? De ahí viene la confusión. Eso no quita que el que dispara la cámara espera un momento concreto y le dice un encuadre que hace que esté totalmente intencionada, ¿no? Para bien o para mal o para nada, pero hay una intención. Entonces, la confusión viene un poco de esa ilusión de realidad que tiene la imagen fotográfica. Yo creo que nos dirigimos y vamos de cabeza hacia una era de la imagen, en la que el texto cada vez será menos y la imagen cada vez será más, por eso es también muy necesario que la gente empiece a formarse, empiece a tener una actitud crítica a la hora de consumir imágenes, ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, en noticieros como en Euronews, que a lo mejor te ponen como tres minutos sin texto y es solo la imagen, ¿no? Pues a mí es muy desconcertante, pero te vas con la sensación de haber estado allí, mucho más que si te lo están narrando, ¿no? A mí me parece que eso es la fuerza de la imagen, la fuerza de la imagen y movimiento o la fuerza de la fotografía, ¿no? Cuando la dejas en silencio, ella sola y bueno, y enseñas lo que hay y bueno, crea toda una confusión muy interesante también para mí, me parece. Sí, sí, desde luego. De hecho, el sonido es muy… es importante en esos fragmentos de esos informativos en los que no hay texto hablado, pero sin embargo, hay algo de sonido que te comprende. Sí, el sonido ambiente, el sonido ambiente, entonces parece que te trasladan ahí, ¿no? Para mí es una decisión muy valiente, pero también muy inteligente por parte de quien se le haya inventado o quien se le haya ocurrido, porque es la única manera que para mí consigue todavía transmitir esa verdad que esperamos de la imagen, ¿no? Ahora ya, por lo menos yo, porque también estoy muy metida en el tema, ¿no? Pero ya yo empiezo a ver las noticias o me leo un periódico con el ojo diciendo, a ver, ¿qué me quiere contar este? ¿A dónde me quiere llevar? Y ¿cómo me quiere manipular? Yo creo que además en España en estos últimos meses hemos vivido grandísimos ejemplos de cómo se puede manipular a la audiencia con titulares o con determinadas imágenes, ¿no? Y es muy triste, pero entonces si dejas solo las imágenes con el sonido ambiente, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que piensa la gente? Sería interesante, ¿no? Sería interesante, desde luego, porque hay una... Las imágenes despojadas de retórica también tienen retórica, de repente, ¿no? La tienen, la tienen, tiene ese punto testimonial de que tú estás ahí y no te lo están contando, ¿no? Que es lo que hacen los informativos, contártelo. No, ahora tú estás y no te lo cuentan. Sí, interesante. Es inevitable hablar contigo de temas como la verdad o los límites entre verdad y representación o entre realidad y representación porque, de hecho, cuando te dieron el Premio Nacional de Fotografía, uno de los argumentos, digamos, del fallo del jurado era precisamente una creadora, un artista que pone de manifiesto las tensiones, las relaciones conflictivas entre verdad y representación, ¿no? Yo creo que es el trabajo de todos vosotros, de todos los fotógrafos y casi te diría de todos aquellos que piensan en imágenes, ¿no? Pero realmente es el tema, es el tema, es el tema de la actualidad. Pues me alegro porque me encanta. No, porque es lo que comentas tú. Decía, llevamos un siglo diciendo que vivimos en la era de la imagen, pero desde luego no como ahora. No como ahora, no. No como ahora, ¿no? Y en este momento en el que, bueno, pues todos son imágenes, es interesante pensar en esos límites. Y es importante, sobre todo, que la gente se dé cuenta, ¿no? Yo creo que, bueno, si a principios del siglo pasado fue la época de alfabetización, que todo el mundo aprendió a leer, estos codiguitos que son las letras y cómo se pronuncian, ¿no? El gran reto de este siglo o del que viene ya, bueno, supongo que de este siglo será, va a ser alfabetizar visualmente a las personas, que sepan qué es lo que significa una imagen, por qué está puesta justo ahí delante suya, cuando le da la vuelta a la página al periódico, ¿no? Y yo creo que poco a poco vamos, si analizas un poco, sobre todo en televisión, o sea, cuando sale una señora lavándose el pelo bajo una cascada y sale estupenda, como si le hubiesen, le acabasen de dar un masaje de dos horas, solo porque se ha lavado el pelo con determinada marca de champú, la gente que va a comprarse el champú al supermercado de la esquina sabe que al lavarse el pelo no va a estar en una cascada ni va a tener ese cutis, ¿no? Eso ya lo sabemos, sabemos que es el lenguaje de la publicidad y eso ya lo hemos aprendido, ¿no? Fue la lección a lo mejor pasada. Ahora la lección que nos toca, en el nivel que hemos pasado de pantalla, lo que nos toca es empezar a entender las noticias, quién manda en las noticias, por qué quieren que pensemos esto, por qué unos dicen esto, por eso, por qué unos dicen los otros, ¿no? Tú te puedes levantar perfectamente. Bueno, ahora la verdad que no sigo tanto la presa española, pero cuando yo me fui de España, bueno, pues tú podías leer en un periódico, por ejemplo, que Rajoy había bajado las pensiones, en otro que las había subido y en otro ni siquiera mencionarlo, perfectamente, en el mismo kiosco, uno detrás, uno al lado del otro, ¿no? Entonces, uno también, la verdad es la que tú quieres que sea, ¿no? También es la verdad que tú proyectas, la que necesitas, la que, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, dentro de sabiendo ya cuáles son las reglas del juego, que todos sepan jugar y que no haya ninguna víctima innecesaria, ¿no? Exacto, es el debate permanente sobre la verdad no como algo que existe fuera del discurso, sino como una construcción del discurso. Exacto. Por eso es muy interesante cuando artistas, creadores, fotógrafos, como en tu caso, ponéis de manifiesto que esa verdad está construida mediante una mirada, mediante una puesta en escena. De hecho, en ese tránsito que haces entre fotografía más documental o fotografía más compuesta en escena, yo creo que se manifestan ahí tensiones muy interesantes, ¿no? Bueno, yo tampoco quiero aquí generalizar, porque también hay profesionales estupendos que lo hacen todo según el manual de instrucciones y fenomenal, ¿no? Pero yo creo que construida está toda la imagen, menos la que han mandado ahí a Marte, que está cogiendo el robot, que lo están dirigiendo y que está mandando imágenes que nos llegan a los años. Bueno, pero alguien decide esos encuadres, ¿eh? Alguien decidirá igual, ¿no? Alguien decide el encuadre. Pero al final es un poco, tú eliges en qué momento disparas, aunque estés en un conflicto, ¿no? Y tú incluso a veces esperas que hay un juego de perspectiva en el que parece que uno salta justo donde salta la bomba y al final tú estás haciendo una composición que es estéticamente interesante. Tú tomas unas decisiones estéticas cuando estás documentando algo que es real y algo a lo mejor que se está muriendo la gente, ¿no? Y que estás sufriendo. Pero tú estás pensando en composición porque sabes que si no estás priorizando eso te va a salir una imagen que luego no va a ser impactante, ¿no? Entonces ya el propio hecho de tener que decidir estéticamente cómo se cuenta una cosa que está un poco estética ya nos dice todo, ¿no? Al final es una construcción. Luego, aparte, si le añadimos y si nos centramos un poco en la fotografía de conflicto, pues a lo mejor Capa sí que podía pasearse por el frente y pararse un rato y ahora estoy con estos y ahora estoy con los otros y ahora me vengo aquí. A lo mejor podía hacer esto, ¿no? O podía, no lo sé. Ahora no, ahora no puedes. Ahora tú tienes unas zonas y tienes que ir empotrado con una parte o con la otra y luego tienes que pasar las fotos por el filtro de ellos y luego además la publicación de esos propios filtros. Con lo cual, de la experiencia del fotógrafo, aunque vaya con toda su buena intención, hasta lo que le llega a la audiencia, hay tantos filtros, hay tanta manipulación que si eso no es construcción... Lo que pasa es que yo juego con la construcción. Yo lo digo de entrada, lo hago tan evidente, la llevo tan a los extremos que el tema pasa a ser la construcción y parece que yo solo... No, pero es que realmente lo que hago es evidenciar algo que en menor escala y a lo mejor sin que se hable, yo creo que casi todos los creadores y todos los que usan la cámara fotográfica o la cámara de vídeo hacen. O sea, construir, construimos todos. Lo que pasa es que mi trabajo es sobre eso. Tu trabajo es decirlo. Tu trabajo es pensar sobre ello. Mi trabajo es decirlo, sí. Es decirlo y pensar sobre ello. Sí, que pensemos sobre ello, sobre todo. En relación a lo que hemos comentado sobre la fotografía documental versus la fotografía compuesta en escena, hay una anécdota interesante, una historia interesante en tu entrada, en tu proceso de candidatura y entrada a Magnum, que como sabemos es, digamos, Magnum es la reunión de todos los popes del mundo de la fotografía documental y de la verdad fotográfica. Cuéntanos la historia de tu... Bueno, es una de las historias probablemente, debe haber más, pero una de las historias... Esa fue la primera un poco, porque yo también sabía dónde me metía y la verdad que esperaba más reacciones, no solo de la gente que sabe mucho y que juzga todo esto, sino también de los propios miembros de Magnum. Yo, y tampoco lo escondo, pongo en cuestión la carga veracidad de las imágenes y ahí, pues claro, estoy conviviendo y compartiendo plataforma con, como tú has dicho bien, los popes y los que han ayudado un poco a construir ese valor casi monumental que tiene la fotografía a la hora de escribir la historia. Y bueno, pues cuando entré, que estoy nominada, todo esto es un proceso, a lo mejor dentro de unos años y nos vemos en este vídeo, y yo, ay, mira, cuando aún estabas pendiente de si entrabas en Magnum, no sé si estaré de la mirada desde dentro o desde fuera, pero uno de los primeros fotógrafos que me escribió con la primera pregunta, que es la en la que yo me esperaba, fue Abbas, que tristemente falleció hace unos meses y me alegro de haber podido conocerlo y haberle conocido así. Y me preguntaba, y dice, bueno, Cristina, yo no pude estar en la votación y quería saber por qué tú, que eres todo sobre la ficción, quieres que entrar en Magnum, que es todo sobre la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera vez que yo, en un cara a cara, porque otra cosa es que estemos tú y yo aquí hablando, nos vayamos a un bar o en cualquier tertulia, yo te cuente y te convenzca, porque además se me da muy bien convencer a la gente, de, bueno, que hay que cuestionar la imagen y que la fotografía documental no es suficiente, ¿no? Una cosa es eso, que yo coja yo aquí a mis, ¿cómo se dice? A los que vienen a la iglesia. A los feligreses. A los feligreses. A los feligreses que ya vienen a escucharme, a darles pues más razones, ¿no? Y otra cosa es que te venga Abbas, que es un señor que lleva toda la vida de guerra en guerra y que ha hecho las imágenes icónicas que todos conocemos, a preguntarte tú, ¿tú qué? Entonces, bueno, pues fue la primera vez, yo también le expliqué un poco y me ayudó también a posicionarme un poco y saber qué es lo que, no es lo que tengo que decir, sino lo que puedo decir y de qué manera puedo explicar un poco también qué hago allí, ¿no? Y, bueno, lo que hago ahora ya han seguido otros y, bueno, he tenido la suerte de conocer casi a todos los miembros de Magnum. La pregunta se sigue repitiendo y... ¿Cómo convenciste a Abbas? Bueno, Abbas tampoco, no sé si le convencí. Luego, al final, cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? O sea, yo creo que Abbas está muy convencido de la fotografía que hacía hasta el día que dejó de hacerla y a mí me pasará lo mismo, ¿no? El problema es que ni yo estoy en contra de la suya ni él está en contra de la mía. A mí me parece que tiene que haber una concordia, ¿no? Yo lo que le expliqué, mi argumento era que, bueno, que la fotografía documental no es suficiente para entender el mundo en el que vivimos, que solo haciendo la foto, lo que está pasando en el momento, aunque no la hayas manipulado, no entiendes por qué ha pasado ni entiendes lo que va a pasar. Sin la ayuda del texto, ¿no? Y que a mí me parece interesante probar con la ficción, buscar los arquetipos, buscar, bueno, los clichés, los estereotipos, incluirlos en la imagen para que consume la imagen, pueda tener más contexto añadido del momento decisivo y del estar más cerca para que la fotografía sea mejor, que es un poco los dos lemas que tiene, bueno, y que lanzó en su día Cartier-Bresson y Robert Capa, los fundadores de Magnum, ¿no? Entonces, bueno, para mí yo la analogía que les uso siempre es que, bueno, la casa de la fotografía, pues, ha estado aguantando un montón de tiempo y está preciosa y hay un montón de fotógrafos ahí documentando el mundo, ahora ha llegado la época en la que hemos hecho unas ampliaciones, hemos hecho un ala oeste en el que estamos los fotógrafos, que no es que queramos desalojar ni ocupar la casa, ni mucho menos, sino que la casa se ha hecho más grande y cabemos más, también porque el mundo es mucho más complejo, tenemos muchas más herramientas, o sea, intentar explicar el mundo tal y como lo tenemos ahora con las herramientas que hace 50 años sería totalmente ridículo, entonces nuestra visión y entendimiento del mundo tiene que cambiar y la fotografía tiene que adaptarse, no adaptarse como quitarse la piel y convertirse en otra cosa, simplemente, pues, ampliarse porque el mundo tiene muchas más capas, ¿no? Entonces, no es un conflicto, no es uno contra el otro, es como, bueno, ahora es que hay sitio para más, yo no me meto contigo, tú haz lo tuyo, ya vengo yo a hacer lo que a mí me parece y que cada uno haga lo que le dé la gana, que es lo que todo el mundo tendría que hacer. Quizá no es tanto, claro, quizá es la visión, no frente, sino complementaria a los que quieren documentar el mundo, estáis los que queréis interpretar el mundo, quizá, ¿no? Claro, es exactamente eso, es decir, bueno, también entra un poco que hay muchísimos debates dentro del mundo de la fotografía, porque es que son muy dogmáticos, ¿no? Que si eres blanco y negro, que si eres color, que si eres analógico, que si eres digital, que si eres documental, que eres ficcionado, da igual, o sea, da igual, cada dos meses sale una nueva, que si te tomas en serio, que si no, bueno, yo estoy por suerte metida en todas y me lo paso muy bien, y entonces, no, yo creo que sí, o sea, yo, para mí un fotógrafo es un súper comunicador, es una persona que controla una herramienta y consigue traducir unas cosas que ve hacia unas cosas que piensa y que comunique con parte hacia el resto. Siempre y cuando tú no juegues al engaño, siempre y cuando yo no venga y diga, mira, es que, en verdad, los que fueron a Zambia en el año 64, en Afronautas, son estas personas, eso está mal, pero si yo lo presento como una ilustración, pues igual que ha hecho el cine siempre, ¿no? Es decir, no lo sé, por ejemplo, la versión de ¿Quién mató a Osama Bin Laden? No hay imágenes de prensa, ¿no? ¿Quién vino a traer esa versión, quién ocupó esa biblioteca visual que todos tenemos sobre cómo murió Bin Laden? Pues en una película que vino después, ¿no? Sí, sí. Pues es un poco así, ¿no? Hay huecos en los que faltan imágenes o hay imágenes que no son ciertas, hay imágenes que no se han contrastado, bueno, la polémica que hay sobre el miliciano muerto, no sabemos aún de qué campo es, no sabemos aún si es una escenificación, no sabemos aún, eso no quita que sea una imagen que describe muy bien la Guerra Civil Española, ¿no? Claro. Más allá de si la ha escenificado o no. De hecho, da una capa de misterio extra a las imágenes que las hacen aún más interesantes. Yo creo que sí, yo creo que si una imagen sobrevive también es, es porque, bueno, pues tiene a lo mejor esa duda, pero conserva su potencia, es una imagen buena, da igual que esté escenificado, ¿no? Yo no le reconozco más valor a una imagen porque la captura en el momento, que otro que la ha imaginado y la ha escenificado, ¿no? Para capturar esa imagen en un momento, tú has tenido que hacer a lo mejor 3.000 fotos hasta que te salga una buena. Yo he tenido que pensar 3.000 horas hasta que me salga una buena, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. Has citado Afronautas, que es, digamos, una de las obras, tu trayectoria ya es larga y muy exitosa, pero es una de las obras que aún, supongo que todo el mundo te cita o mucha gente te cita, ah, sí, la de Afronautas, ¿no? No, es interesante, en Afronautas es un trabajo en el que documentas o interpretas un hecho muy poco conocido, es decir, un hecho incluso inverosímil, diríamos, yo creo que ahí juegas muy bien con la verosimilitud del acontecimiento y además lo haces en un libro que produces tú, si no me equivoco, creo que la historia es así, y eso me interesa porque nos lleva a pensar un poco en tu faceta como editora de tus propios libros, como constructora del artefacto en el que van montadas las imágenes, ¿cómo has pensado, cómo llegas a la conclusión de que el fotolibro es el medio de expresión que necesitas? Y cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que esto fue también por el momento en el que se hizo, en el que en España y en el resto del mundo había una crisis en general y una crisis especialmente grave de los medios de comunicación, de la prensa escrita, de la prensa impresa, y bueno, era una combinación de varias cosas, yo hice la historia porque me parecía muy necesaria, muy divertida, y bueno, necesaria no solo para mí, sino pensaba que realmente, bueno, pues la gente tiene que darse cuenta de los estereotipos que tiene, de los prejuicios que tiene, entonces, como al final Afronautas no es tanto sobre si los africanos, los zambianos fueron o no a la luna, porque esa anécdota ha estado ahí desde el año 64, Afronautas es sobre la reacción que todo el mundo tiene al enterarse de que los africanos intentaron ir a la luna, y la reacción suele ser de risa, de incredulidad, y bueno, pues mira que, pues de condescendencia en muchos casos, cosa que si fuese un programa espacial sueco, pues no sucedería, entonces, ¿cómo hablas de eso? De los prejuicios que tenemos en general todo el mundo hacia los africanos, de lo que esperamos de los africanos, ¿con qué fotografía documental tú consigues hablar de este problema? No puedes, o sea, tú puedes pasar a hacer 500.000 fotos en África, 500.000 fotos en Europa, y jamás vas a conseguir explicar eso, o sea, la baja expectativa que tenemos de África, la única manera de hacerlo, o por lo menos la única que se me ocurrió a mí, era pues precisamente sacar todos los estereotipos que se viesen bien claros y que la gente no pudiese esconder su reacción, ¿no? Entonces, si te ríes, pues tú eras porque te ríes, ¿no? Que a lo mejor no lo sé. Bueno, eso por un lado, y luego por otro lado, con la crisis de la prensa, yo intenté publicar este reportaje en los sitios en los que publicaba todo el mundo, ¿sabes? O sea, tú te vas, hay un campo de refugiados en aquí, pues lo haces la foto si lo puedes publicar perfectamente en el magazín del domingo de cualquier periódico, pero este era imposible, o sea, me decían a mí, me decían, sí, sí, los negritos muy bien, pero ya aquí no nos cabe, me decían eso, ¿no? Y bueno, pues nada, como no lo podía publicar en ningún lado, pues ya me lo hago yo. Tuve una ayuda de la Universidad de Cádiz, de la Cursala, que es un museo que de los pacas ayudas que hay a la fotografía joven y emergente en España, y con eso, y los ahorros que tenía, y la ayuda de Laia Abril y Ramón Pez, que ahora también son grandes nombres dentro del fotolibro, los tres sin haber experiencia previa, pues nos remarcamos en eso y era, bueno, pues si nadie no lo va a publicar, pues ya lo hacemos nosotros, ¿no? A veces de sacar de esto de tripas corazón, como dicen. Y se convirtió en un libro de culto, que ya es un clásico y que ya, además, que ha cambiado su vida comercial, digamos, ha tenido... Claro, ahora es un objeto de coleccionista que, bueno, que ni siquiera yo me puedo permitir comprar y, bueno, y es curioso también, ¿no? Como un proyecto que nació de un fracaso detrás del otro porque iba también a una galería y la galería me dijo que no, que estaba fuera del mercado y que era un paso atrás en mi lenguaje cuando yo no tenía ni lenguaje, pero simplemente le asustaba esta idea de yo es que no voy a conseguir vender una foto de negros, ¿no? Luego, pues que no pudiese publicarlo, si hubiese conseguido la exposición en la galería o lo hubiese podido publicar, se hubiese acabado ahí. Así que del rechazo de decir, no, no, esto pa'lante, no, no, venga, pa'lante, pa'lante, pues al final, si llegas, llegas muy bien. Si no llegas, pues fatal. No, no, bueno, mira, en aquel caso forma parte de tu... Sí, en este caso, de tu mala trayectoria. Sí, sí, y marcó un poco también la tendencia de empezar a remar contra corriente que al final es... Sin yo querer nada de eso porque tampoco es que yo nací ni tenía una voluntad de estar en desacuerdo con todo, tampoco lo estoy. Solo que no me gusta hacerlo a mi manera y eso resulta que es a contracorriente, ¿no? Entonces, también la idea de unirme a Magnum era un poco... No es una estrategia, pero sí es una necesidad de decir, bueno, es que necesito que alguien me apoye, es que si no, todo esto yo sola no puedo y no soy la única que trabaja en esa línea, pero sí que he necesitado un poco de ayuda, un poco, pues quizá incluso de validación por parte de los grandes nombres, diciendo, bueno, pues no es una tontería lo que estás haciendo. Has hablado de afronautas como el ponernos en el espejo frente al estereotipo, al propio estereotipo que tenemos de lo que debe ser un país africano. También has tratado con el estereotipo, has trabajado el tema de la masculinidad en alguna obra. Realmente, supongo que la pregunta es un poco absurda, porque me dirás que sí, pero realmente forma parte de tu discurso artístico, de tu trabajo, forma parte el trabajar con esos tópicos, con esos estereotipos, el ponernos frente, el ponernos en conflicto con ese tipo de... Yo creo que sí, también el trabajo que hice, no es el último, ya es el antepenúltimo porque voy rapidito, pero el trabajo último que hice que sobre la masculinidad en India, pues en un momento en el que, bueno, también es todo el resurgir de los derechos de la mujer, todas las luchas que hay por la igualdad a las que yo, por supuesto, me sumo, pues también, o sea, a mí me gusta un poco hacer de abogado del demonio, un poco ponerme en el lado del otro, ¿no? No lo hago aquí en España, por supuesto, porque me echarían sin estar ya aquí dentro, me echarían de nuevo. No, pero estuve trabajando en India y hubo un momento en el que, bueno, el tema que yo quería tratar, que las condiciones de trabajo en India llegó, yo siempre intento no trabajar con perspectiva de género, es decir, hago un trabajo, no creo que es porque sea mujer que lo estoy contando de esta manera, me parece que un hombre también lo podría contar igual, lo que pasa es que ahí al llegar ahí sí que hubo un momento en el que, por ser yo mujer, las cosas cambiaron mucho, ¿no? Y fue en ese momento en el que yo decidí transformar el proyecto totalmente, porque era un elemento que yo no podía obviar, O sea, yo no podía salir a la calle a hacer fotos, porque tenía 20 señores siguiéndome detrás, entonces, eso te condiciona, eso lo tengo que poner de alguna manera, Entonces, todo el proyecto se convierte y se transforma en torno a eso. Entonces, en el que todo el mundo está luchando por la igualdad de la mujer, yo me pongo e intento entender el hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es un poco contracorriente, pero es un poco, digamos, yo lo que hago son los proyectos, no los proyectos, los contenidos que me gustaría encontrarme en prensa, o el libro que me gustaría comprar, es lo hago para poder comprármelo, que luego no me lo compro, que me llegan, pero es un poco así, no es ir sistemáticamente contracorriente o ser sistemáticamente antisistema, ¿no? Yo si tengo un estilo es poder cambiar de estilo en cada proyecto y poder cambiar de temática, aquí me pongo con perspectiva de género, en otro me pongo con perspectiva de raza, en otro me pongo contra la prensa, en otro contra, bueno, las cosas que considero que se podrían explicar mejor o que a mí me gustaría que me las explicasen mejor, pues ya voy yo a buscarlo y hago una propuesta, eso. Luego, aparte de haber tratado, digamos, el programa espacial africano, yo creo, por lo que he visto de tu obra, que te gusta la ciencia ficción, te gusta la serie B y también te gusta toda esa prensa sensacionalista del misterio, es decir, es muy interesante cómo juegas con esos códigos, cómo incorporas esos códigos a tu obra, ¿Realmente te gusta, crees productiva esta ruptura de géneros, de niveles de arte, de la serie B está al mismo nivel que el arte, digamos, considerado mayor? Bueno, es que para mí sí, o sea, para mí, por ejemplo, bueno, también para mí, es que yo también tengo unos gustos muy específicos y a mí, pues, yo estudié Bellas Artes pero me fui un poco espantada de allí porque no entendía nada, después de pasar cinco años en Bellas Artes, pues veía los proyectos finales de carrera y no entendía nada y yo soy la única persona que leo y leo mis películas, o sea, que no me pasó el día en el bar ni me pasaba, bueno, sí un poco, pero lo normal, pero había una especie de, había mucha distancia entre lo que el autor quería decir, el artista quería decir y lo que a mí me llegaba, entonces, para mí eso fue muy frustrante y por eso me fui a la otra punta de la narración visual que era el fotoperiodismo, ¿no?, donde se supone que lo que tú tienes que decir a lo mejor no es tan tuyo pero el lenguaje lo entienden todos, ¿no?, es que es como en arte lo que tú tienes que decir es yo, 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 yo y el lenguaje que empleas es casi para ti y en prensa lo que tienes que decir es que te olvidas del yo, tienes que ser neutro y el lenguaje que empleas es para todos, yo hice un camino de me fui al arte me interesa el lenguaje del arte no tan exagerado pero me interesa ser yo la que hable y me fui a prensa y me interesa mucho que me entienda todo el mundo y tener un lenguaje accesible y que el público sea todo el mundo no solo un crítico no solo un experto entonces me quedé un poco en mitad y ahí estoy entonces pues ahora soy demasiado artística para estar en prensa y demasiado documental para estar en el mundo del arte viene con mi apellido no es de mi del ya estoy bueno es realmente una una condena muy productiva porque estás condenada a estar en esa posición que te obliga a estar pensando todo el rato pero está muy yo creo que es que todos tenemos que ahora yo creo que vivimos en una época en la que hay que estar pensando todo el rato es que si te relajas realmente es que si te relajas realmente caes en un efecto de bola y nieve en la que no entiendes absolutamente nada de verdad es que va todo tan rápido si no entiendes bien y no estás pensando de por qué las razones no solo lo que está pasando de por qué están pasando las cosas eres un títere y un títere que tiene está lejísimos de quien lo maneja y que no tiene opción yo creo que es importantísimo ahora o sea incitar a la gente a hacerse preguntas más que a ofrecer respuestas la gente tiene que hacerse preguntas continuamente pues si no estamos cayendo en barrera a nivel de la civilización yo en este sentido soy muy optimista porque creo que cada vez que la creación y bueno y las nuevas generaciones están muy muy formadas y bueno son también me parece que bastante divertidas en ese sentido pero por otro lado soy muy pesimista a la hora de bueno todo lo que hay que desmontar hasta que consigamos volver a un punto decente de democracia de civilización estamos entrando en un oscurantismo casi medieval en el que la política se hace con emociones no se hace con la razón en el que todo el mundo está bueno intentando manipular las opiniones con razones emocionales intentando mover no sé naciones en fin todos estos grandes palabras que tanto daño han hecho en vez de ser práctico es decir bueno pues es que si votas esto 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 y si votas este este no vamos a meter ahí venga palabras para despistar entonces estoy un poco preocupada con eso bueno pues se ha quedado se ha quedado un bonito día para pensar para ponerse en serio a pensar un poquito caluroso pero sí me quedaría me quedaría con esto casi porque me parece una forma magnífica de digamos de acabar una lección inaugural invitando a pensar y diciendo sobre todo es imprescindible pensar si no invitando yo es que yo creo que tú desde el poder que tienes yo les obligaría a pensar si yo no puedo pero tú sí también puedes con tu obra los obligamos ya yo les obligo a pensar pues muchas gracias muchas gracias a ti Jordi gracias a ti Jordi y 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 Gracias.